Alejandro Chumacero, luego de una lesión, ha recuperado la titularidad y además ahora es el capitán del equipo del Puebla. El Puebla tiene hoy día una carta importante en condición de local. Recibe a Chivas de Guadalajara y de lograr la victoria puede mantener todavía aspiraciones de avanzar a la liguilla final del fútbol mexicano. Alejandro Chumacero, box to box. ¿Cómo enfrentar este rebaño que viene necesitado por el milagre? Usted también tiene que ganar por liguilla. Sí, no, hay que ser muy inteligentes, sabemos lo que es el equipo de Chivas, un equipo muy respetable, así que bueno, el viernes va a ser, como tú dices, un partido muy difícil, muy duro, ya que son las últimas fechas y tenemos la última esperanza de poder clasificar. Así que, bueno, pues vamos con todos, al igual que ellos, así que va a ser una bonita. Si tuvieras la posibilidad de darle algún platillo típico a las Chivas de aquí, ¿qué les darías? ¿Camote, mole o borrachito? No, no. ¿Qué les darías, Alejandro? No, no les daría nada. Oye, por último, este, Chumas Tiger, ¿te molesta que te digan Chumas Tiger por el tema del parecido? No, 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 me supongo, no me moleste. Pero no le digan así, por favor, Alejandro Chumacero. Saludos. Saludos. Saludos.